No, eso no sé, alguien habrá comentado algo, porque como tenemos un colega enfermo de la terapia infantil y otra chica que se tomó vacaciones y que por ahí se tenía la idea de que se iba de Junín, entonces ya empezaron a alargar, que se acierra, que no hay pediatras, que se termina, que van a abandonar los chicos. No es así, porque los jefes de terapia son gente muy seria, muy responsable, y ellos lo que quieren es buscarle la solución. Hoy estuvieron una hora y pico con nosotros a ver cómo podían rever si el día que este chico tendría que cubrir y sigue con parte de enfermo, quiénes lo podrían hacer, vamos a charlar con la gente. Y en el mientras tanto ellos irían preparando los residentes salientes, digamos, ya como personal para la terapia, porque el Ministerio de Cargo nos habilita. El tema es la gente, que por ahí no se quiere presentar o no quiere estar, pero cerrar una terapia infantil, no, de ninguna manera, no, para nada, para nada. Es la única de la zona, es la única que sostiene a los pacientitos, no, no, imagínate, yo tengo hijos que también ya son grandes, pero la verdad que mis hijos en las urgencias los han atendido en el hospital cuando eran chiquitos y la verdad que la terapia se necesita. ¿Hace 10 años que está la terapia, puede ser? Sí, tal vez un poco más, lo que pasa es que siempre, viste, quedó como unidad de terapia, eso también los enojó bastante a los médicos, nunca se hizo un servicio de terapia, porque en realidad eso hay que jerarquizarlo haciéndolo en servicio, viste. Bueno, de cualquier manera yo ya hablé con mi jefe del ministro, mi jefe, porque yo en el ministro no es que yo soy, yo dependo de lo que me dice el Ministerio de Salud, entonces hablé con mi jefe del ministerio y me dijeron, usted doctora, quédese tranquila, porque en el próximo presupuesto vamos a jerarquizar, y en vez de unidad va a ser un servicio de terapia, que es lo que le vienen reclamando sus médicos. En el mientras tanto sostengamos lo más que podamos como unidad, y después jerarquizamos con el nuevo presupuesto del año 2019. Doctora, lo que se pretende es un servicio de terapia intensiva pediátrica, ¿no?, pediátrica. Usted lo dice hoy, porque hoy el servicio de terapia es todo, todo, uno. Entonces, no, la UCI la queremos sacar, que sea aparte, un servicio aparte, que tenga autonomía propia, digamos. Claro, sí. ¿Y actualmente cuál es el problema? ¿Faltan algunos médicos? Actualmente el problema es que uno está con parte de enfermo, nada más porque los otros siguen viniendo, siguen apoyando, bueno, y estamos con el tema de que entre los jefes están cubriendo al médico que falta. Esa es la realidad. Pero nadie dice ni que se va a cerrar, ni nada. Tenemos que sostener hasta que se puedan reincorporar los médicos que fallan y, bueno, y el año que viene será el servicio de terapia. ¿Cuántos médicos faltarían? Por el momento uno solo. Ah, uno solo. Bueno, pero eso suele pasar en cualquier otro servicio. ¿Qué pasa? Mirá, cuando nosotros tomamos acá la gestión, de la dirección, en la emergencia, para que vos te des una idea, con lo que trabaja la emergencia, había días, semanas que teníamos cinco médicos, y Varisit y yo teníamos que ir a cubrir guardias. Y bueno, y fuimos llamando, 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 hasta que hoy logramos tener un plantel mucho más amplio, que trabaje en mejor, en mejores condiciones. Es más, le vamos a reformar la terapia, la guardia nueva, vamos a ampliarla, vamos a renovarla, a modernizarla. Doctora, ¿hay médicos residentes también que trabajan en ese servicio de terapia intensiva pediátrica? Lo que pasa es que vos tenés que considerar que el residente es un médico, pero que está formándose, o sea, es un médico en formación. Entonces, lo que sí podemos hacer a los que están terminando, decirle, bueno, como vamos a necesitar más gente en el servicio de terapia pediátrica, vayan pensando en hacer pasantías por las terapias de otros hospitales, especializarse en hospitales por ahí con, y un poco con la nuestra, ¿no es cierto? Cubrir entre la gente que enseña acá, que acá también hay instructores de terapia, y después lo sabemos llevar a chicos, o sea, van a hacer pasantías a los grandes hospitales, como el Garra, Jarra, Ludovica. Claro, sí, no, y acá creo que la unidad de terapia intensiva más cercana es la de Pergamino, ¿no? Pero creo que pediátrica no tienen, porque a ellos les faltan pediatra, a ellos sí les faltan pediatra. Claro, y sí, bueno, habrá que mantenerse y esperemos que, claro. No, viste lo que son las crisis, ya te digo, yo entré siendo directora y tenía que salir a hacer guardia o consultorio de terapia más de una vez, hasta que más o menos pudimos ir acomodando los planteles. Hoy igual algunos especialistas faltan, que lo vamos a ir haciendo entrar, para que, viste, esto se mejore en la atención. Claro. ¿En qué áreas faltan especialistas, médicos? Otro otorrinolaringólogo, queremos otro talmólogo, viste. En monólogos no, porque por suerte tenemos dos, pero sí un urólogo más, porque tenemos uno solo y no da abasto con todo. Hay cosas que, bueno, que parece que todos estos años no se nombró gente, no se renovó a Bestock, viste, y planteles, desastre. Entraban 20 administrativos que no se sabe para qué, porque están dando vueltas por el hospital y no entraban médicos, ni enfermeras, ni cualquier hospital con que se sostiene. Con los médicos y la enfermera que están en la asistencia permanente al paciente. Claro, sí, sí, seguro, seguro. Bueno, doctor... O sea, es necesario un administrativo, pero a lo mejor hay computadoras. En vez de 10 administrativos, ¿lo podés solucionar con 2 o 3?